Noticias de Destiny 2 con The Wild Gamer Y ahí básicamente obteníamos unos tokens que forman parte de la aventura En fin, en ese vídeo os menciono un montonazo de otras noticias, ¿vale? Por eso sigue subido, si fuese solo sobre ese tema pues lo habría cambiado, obviamente Pero os comento montones de otras noticias muy importantes Así que os recomiendo que lo chequéis Pero sí, en eso me equivoqué Ahora, si me mencionasteis que depende de qué parte que ha cambiado Parece que hay no sé qué vaina poseída No estoy del todo seguro de eso porque hice el vídeo hace dos años O sea, obviamente hice guía del termina deseos Y de hecho creo que fui de los primeros, bastante rapidito Lo que hace dos años de eso, ¿vale? Hago vídeos todos los días, así que no me acordé de ello Se ve que JARF también mencionó que se había equivocado más tarde Pero no lo hizo en el vídeo ni siquiera, ¿sabes? O sea, no hay ninguna de esto Y por eso no me di cuenta, ¿vale? Y JARF es un tío genial, ¿vale? O sea, ya hemos mencionado su canal varias veces Porque encuentra glitches muy chulos, ¿vale? Y la verdad que no se suele equivocar nunca Al igual que a él, pues se me pasó Y como no me había dado cuenta hasta hoy Pues no lo pude confirmar, ¿vale? Pero que sepa es eso, ¿vale? He confirmado que soy humano Puedo cometer errores Y que aún así en el vídeo anterior que os subí ayer Hay muchas importantes noticias Así que no por eso os lo perdáis, ¿vale? Como os digo es importante Pasando a otras noticias Queda un día para que termine Games2Give ¿Vale? Reunimos 3.30 aquí en el canal 3.30 dólares Y aún me quedaba una carcasa exótica Que sortear, ¿vale? Así que si llegamos a 400 hoy Os la sortearé entre vosotros, ¿vale? Probablemente en un vídeo la publique así Y el primero que pueda canjearla pues se la lleva Es un último pequeño incentivo que me queda por ahí Que puedo daros, ¿vale? Para apoyar a esta causa Que como os digo, es un recuerdo Es para apoyar a niños que necesitan tratamiento O ayudas para mejorarse en los hospitales Así que si os interesa Tenéis link abajo en la descripción para donar Y si no llegásemos a 400 Pues el que más done entre ahora y 400, ¿vale? Pues le daré la carcasa a él, supongo Así que, hey, ahí está eso Apoyad a los chavales La gente está teorizando que el cuervo Probablemente sea el cazador de la vanguardia Y, hey O sea, es como algo que teorizamos Desde incluso antes de que reviviera el güey No, en broma Pero desde que revivió, sí Porque nadie, nadie Ningún cazador quiere ser el cazador de la vanguardia Para los que no lo sepáis Básicamente Los cazadores son los personajes más libres Y salvajes que existen en Destiny, ¿sabes? Ninguno quiere ni una pinche responsabilidad Ya tienen bastante con ser guardianes Y tener que hacerle caso a la vanguardia De vez en cuando, por así decirlo, ¿vale? Es decir, ni siquiera Kate quería ser el cazador de la vanguardia Fue una apuesta que perdió con Andal Brask ¿Vale? Y por eso se convirtió en cazador Entonces El mejor cazador de la vanguardia actualmente sería el cuervo ¿Vale? Que por todo lo que hizo en su vida pasada Nos debe mucho Aunque aún ni siquiera sabe lo que hizo Y básicamente está aprendiendo a ser un guardián O sea, creo que es el personaje perfecto para que lo sea Y no voy a detallar O sea, en este post, por ejemplo Detallan muchas cosas Es algo que ya hice en otros vídeos En plan, detallar por qué Uldren Tiene muchas posibilidades de ser el cazador de la vanguardia Y me parece que ahora Más que en ningún otro momento Decidme qué opináis abajo en los comentarios Pero aún temilla que quería recordaros, ¿vale? Probablemente pronto Hayan elecciones Al cazador de la vanguardia Luego Aparentemente Bungie no se olvidó del espectro Entre comillas de Elsa Luke Smith ya nos confirmó Que no es un espectro Que no está forjado por la luz ¿Vale? Pero hey Hay una frase en el juego Que de hecho yo recordaba así Pero es que es como Me parece que la única mención de ese espectro Dice Aquí nos dice al principio ¿Viste esa cosa que flotaba alrededor de la extraña? Bueno, de la desconocida mejor dicho Dice Dice que no está forjada en la luz Y entonces no debe ser un espectro Me pregunto qué será En fin Eso es como lo único que mencionan del pececito Y supongo que más adelante lo introducirán ¿Vale? No creo que se queden aquí Recuerdo que hasta el 12 de enero De hecho era el 12 de enero Déjame comprobar Aquí está Hasta el 12 de enero Aún hay descubrimientos de secretos de Europa Así que espero que de ahora entonces Haya alguna otra cosilla interesante Que aparezca dentro del juego Y que el último día de hecho Ocurra algo importante Supongo No sé qué exactamente Pero sí Ahí está la fecha En fin Hay muchas noticias Pasemos a otra Ahora estamos en el canal de Cheese Forever Tendréis link a su canal Abajo en la descripción Y básicamente O sea Esto es un pequeño detalle ¿Vale? Es algo gracioso Y se ve que si tienes Todos los engramas Bueno Todos los espacios de engramas cubiertos Y coges un engrama esencial De Rahul Pueden llegar a darte este ítem Que es un engrama encripta exótico Con cero de poder ¿Vale? Aparentemente esto es un error del juego Pero sí Y de hecho En este mismo vídeo Comprueba Como en más de una ocasión Te lo pueden dar ¿Vale? De hecho como veis Ahí le han dado un núcleo A cambio del este En fin Lo que hace Para que le salga este truco Es tener montones de estos esenciales Si no se lo dan Coge otro de los engramas Que tiene de temporada Para volver a llenarlos todos Y bueno Al final lo repite Y le vuelve a salir Lo cual es un dato en plan Interesante No sé si a vosotros os habrá pasado Pero ahora ya sabéis Por qué ocurre Y ahora nuestro Homie JB3 Lo ha vuelto a hacer O sea Este es el man de los glitches Te lo digo O sea Hay varios mans de los glitches El de antes también era el man de los glitches Pero este güey Desde hace más de un año Wow Está encontrando Todas las cosas más impresionantes El primero Solo os quiero enseñar unos segundos De este clip De lo que ha encontrado Y básicamente es el área Que os comenté Me parece que ayer O antes de ayer Porque es que antes de ayer Pero eran tres noticiarios ¿Vale? No os los perdáis Porque hubieron muy importantes noticias Todos fijaos en este área Este es el área A la que nos referimos Como la de la misión Hora 0 2.0 ¿Vale? Porque es un área gigante ¿Vale? Se nota que hay más Partes de plataforma Porque esto por cierto Está unido Junto con la misión De halcón de luna ¿Vale? Que también tenía bastantes Otros saltos de plataforma Y es un espacio Increíblemente grande ¿Vale? Solo os quiero mostrar esto O sea Me parece que con esto Ya queda claro que es gigante Y como veis Hay montones de túneles Que no llevan a ninguna parte ¿Vale? Hay partes que parecen laberintos Igual tendremos que buscar algo ahí No, no tengo ni idea No voy a teorizar aquí Pero oye Es impresionante Tendréis link Al canal de Lillard Para verlo completo abajo En la descripción Sí, o sea Este es otro man de los glitches Glitch tutorial ¿Vale? O sea He encontrado esto Y aparentemente Se ha ido tan lejos En la zona muerta europea Que ahora mismo Está paseándose por los pueblos Que vemos a la distancia O sea Es un dato Como os digo Que no os va a servir para nada En vuestra vida ¿Vale? Pero es un dato interesante Con el que Sabes variar un poco De tanta noticia Pero si queréis verlo completo Tendréis link abajo En la descripción Y ahora aún más noticias Este es un pequeño dato interesante Y es que En el muro de los deseos De último deseo Al panel Los paneles Todos interactúan Con la Stasis Aquí nos menciona En particular Que hay algunos Que estaban activados Y otros no Y al lanzar una granada De Stasis Todos los que estaban activados Cambiaron Pero los que estaban Desactivados no Y bueno Eso es un dato interesante Como el hecho De que Guillotina Con el ataque heavy Desactivaba todo el panel ¿Vale? Es como un dato interesante Porque aún seguimos buscando Ese deseo número 15 Y para los que no sepáis Han aparecido sonidos De oráculos Como los de la cámara De cristal Que debería regresar La próxima temporada En último deseo Así que parece Que hay un puzzle Y hay oculto De hecho ya os hice Un vídeo al respecto Porque hay muchas más Pruebas y pistas Pero sí Esto es otro Datito interesante Que quería añadir A todo aquello Y finalmente Esto no es lo más importante Pero no sé No sé qué opinaréis ¿Vale? Este jugador Void2406 Dice que ha encontrado Dos estatuas No está seguro De si lo son Esto que veis aquí Que si son dos estatuas Como las del velo ¿Vale? Como las de la oscuridad Que hemos visto hasta ahora Y bueno Aquí se pone a teorizar Me parece que demasiado ¿Vale? Sobre en plan Sobre si son el velo No sé qué Un dato interesante Que hay en los comentarios Que mencionan Es que todas las estatuas Al menos la de la cripta Está flotando ¿Vale? Y también susurra Y básicamente Es como que está más viva No es solo una estatua ¿Vale? Podría ser incluso Que esté el velo ahí dentro Dejemos de teorizar ¿Vale? Menuda viciada Lleva el güey este Y sí No sé qué será esto No lo veo tan tan relevante Pero por si queréis A teorizar vosotros Un poquillo Que sé que os mola A veces profundizar En estas cosas Como siempre Tendréis links En la descripción Y finalmente Si aún no lo sabíais Creé el servidor 2.0 De The Wild Gamers Que es la comunidad hispanada De Destiny en Discord El anterior tiene más de 15.000 miembros Es una comunidad fantástica Pero para mejorar aún más El servidor Y añadirle otra serie De ventajas y cosillas Tuvimos que crear otro Y por eso está el 2.0 Así que os invito a todos En el link abajo En la descripción A que os unáis Veréis que está Mucho mejor organizado Que el anterior ¿Vale? Y vamos a añadir Aún más roles especiales Para los experimentados En lore Los experimentados En resolver puzles Los experimentados En cualquier cosa ¿Vale? Incluyendo arte Aquí por cierto Podéis escoger los roles Veis que ya está En animaciones O sea Nuestro administrador Painjamins Se lo ha currado mucho Y pronto de hecho Habrá otra grandísima Actualización Al server ¿Vale? Lo mejoramos cada día Y hay varias Grandes cosas Que estamos preparando Y con las que vais a flipar Como veis Hay apartado de lore De teorías Habrá pronto Para resolver puzles ¿Vale? Como comunidad Cuando salgan nuevas Cosillas que resolver Cosillas que investigar Hay chat de fans Memes de wild también Fanfics Fanarts En fin En fin Os invito En el link Abajo En la descripción No me voy a leer Mucho más Pero aquí tendréis Links para PC Para Xbox Para PS4 Para buscar clanes Para reclutar Escuadras Para jugar cualquier tipo De actividad Así que sí Está todo muy bien Y estará aún mejor Así que os invito a todos Con el link Abajo En la descripción Y dicho eso Guardianes Bendiciones Espero que le digas A tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Porque YouTube No notifica muchas veces O sea Te quiero YouTube Pero a veces No haces lo que tienes que hacer Así que hey Por favor Haced vosotros Lo que tenéis que hacer Y dadle a la campanita Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós